Atención amigos, una mujer es señalada como la presunta líder de la banda que se dedicaba a entregar municiones de las Fuerzas Armadas a grupos irregulares. La Fiscalía solicitará información a la Unidad de Análisis Financiero como parte de las investigaciones. Los agentes de inteligencia militar, policial y Fiscalía utilizaron durante ocho meses una sigilosa pero intensa técnica de investigación basada en escuchas telefónicas, interceptaciones de mensajes entre quien sería la líder de la organización encargada de proveer armas y municiones a alias Guacho. Se trata de alias Obeida, una mujer de 28 años, oriunda de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, a quien los agentes identifican como quien mantenía contacto directo con los militares implicados en el delito de tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos. Tiene relación directa con el ciudadano alias Guacho, alias Obeida es la persona que maneja el brazo operativo y ejecuta los datos para poder conseguir las municiones para armas largas y cortas, agregos irregulares y se transportaban a través de vehículos livianos de transporte público y privado camuflando a través de productos comestibles hasta llegar a la zona provincia. La Fiscalía solicitará a la UAFE el análisis del patrimonio de los comandantes de los cuarteles allanados, de donde se habrían sacado más de 5 mil municiones para determinar si tanto ellos como los militares ahora detenidos se habrían beneficiado económicamente. Existe ya un antecedente en ese sentido que nos puede llevar a establecer un beneficio económico. Sobre los detenidos, en la audiencia de formulación de cargos se dictaminó prisión preventiva para 13 de 14 aprendidos que dejó como saldo el operativo Omega Impacto 17. Alcibiades son ofretes de televisión.